Pero lo que sí ya podemos decir es que con esta guerra, pasado un año, lo que ya se produjo y no tiene recomposición posible, el fin de la globalización neoliberal. A eso iba con mi próxima pregunta, que quizás, Atilio, querido Atilio, puede parecer banal, pero te lo voy a colocar en estos términos. ¿Quién está ganando la guerra después de un año? Y te lo digo porque veo a los Estados Unidos frotarse las manos con una economía que estaba moribunda y que ya comienza a vender armas. Veo a Europa cada vez más dependiente de los Estados Unidos. Se preveía que después de este último paquete de sanciones, y ahora sí, definitivamente, la propaganda de guerra decía que Rusia iba a quebrar económicamente y no está pasando. Entonces, ¿a quién le conviene esta guerra? ¿Quién está presionando para que no haya negociación y diálogo? Bueno, Estados Unidos no quiere que haya negociación, esto es muy claro. Putin lo propuso varias veces. Hubo una mediación de Erdogan, el presidente de Turquía. No, simplemente, los países de la OTAN no quieren saber nada. La OTAN no quiere saber nada. Stolenberg, que es el jefe de la OTAN, ha dicho claramente que no hay ninguna posibilidad de negociación. Ursula von Leyen, la presidenta de la Unión Europea, dice lo mismo. En medio de una más absoluta irresponsabilidad, porque a esa gente en el fondo le importa poco o nada que mueran los ucranianos y que se destruya Ucrania. No te olvides, Miguel Ángel, que antes del 24 de febrero del año pasado, los periódicos en Europa, sobre todo en Inglaterra, el Guardian, que es uno de los periódicos más serios, sacaba titulares al estilo de «Bienvenido a Ucrania, el país más corrupto de Europa». Y después acusaban a Zelensky de ser poco menos que un cleptómano y un líder autocrático que estaba rodeado de bandas de nazis. De golpe, con la famosa operación militar especial, que es la forma como Rusia denomina su intervención, de repente eso aparece ahora ya invertido, Zelensky se convierte en un héroe, y Ucrania es una especie de principado de buenas almas y la corrupción que antes era denunciada extentoriamente en Europa, ahora ya no se habla más de eso. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.